Estamos en una cápsula más de Meganoticias Colima en la parte financiera y bueno si se fijan esta semana hemos estado hablando de los créditos tanto del país como del estado y la pregunta sería en muchas de las ocasiones si es prudente o qué hacer ya con nuestras finanzas personales mire muchos de los que están a lo mejor entre 45 años hasta 20 digo perdón por contar al revés como un presidente con toda la inversa que se lo comieron a memes pero sabe que una situación muy especial este a lo mejor nunca han vivido una crisis estas personas que tienen entre 45 años y les dije y 20 ese rango de edad no saben lo que es una crisis financiera bueno pues ahora estamos a punto porque ya habíamos hablado de que pidieron mil 200 millones de millones de pesos prestados para este año para cumplir con el gasto público de hecho la deuda ha incrementado pero qué pasa con las finanzas personales si usted no programa bien su gasto cuánto se pueden drogar es lo que me preguntaba a alguien alguna vez le decía yo mira si tú ganas 10 mil pesos tu capacidad máxima si y eso porque conseguiste un plazo excepcional 18 meses y sin intereses y cuestiones más 5 mil pesos es decir que tú puedas pedir un crédito de 5 mil a 15 mil pesos porque eso implica que si te fuiste a 18 meses sin intereses tomes cuando menos el poquito menos del 10 por ciento para pagarlo y entonces vas a tener para tu 30 por ciento de alimentos vas a tener tu otro 25 por ciento para tus colegiaturas gastos y demás y cuando me refiero a colegiatura no me refiero a que una escuela privada sino lo que te tiene que pagar y que le pidan un niño a diario y entonces te quede un 30 por ciento básico que se te va a convertir en un 20 para que te puedas divertir que te guste ir a un baile que te guste un restaurante que te gusta ir a comer lo que tú quieras vas a tener dinero si haces lo contrario y empiezas a endrobarte y pierdes la noción de la capacidad de deuda con la capacidad de pago entonces vas a tener problemas la capacidad de pago se mide muy fácil cuanto ganas quítale el 30 por ciento y quítale tus dedos de fijas y lo que resta es lo máximo que te puedes tu endeudar y